Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a Canal de Brass, bienvenidos a una nueva entrega de Farming Simulator 17, bueno aquí estamos preparados para abonar los dos últimos campos que nos quedan, concretamente vamos a verlo ahora los campos que nos quedan por abonar y son el 16 y el 24, bueno pues vamos a empezar ya sin más a abonar el campo 16, vamos a bajar un poquito la velocidad a 20 km hora, vamos también a encender como no la abonadora y a empezar a trabajar en este campo, bueno nos quedan ya digo por abonar estos dos, el 16 y el 24, el resto ya los hemos abonado y por lo tanto este gameplay va a ser un gameplay a priori cortito ya que lo único que vamos a hacer va a ser abonar estos dos campos y ya luego en los siguientes empezaremos con las labores propias de recolección. nos estamos separando un poquito vamos a ver por ahí mejor bueno ya veis que aquí el campo 16 que es el que habitualmente cultivamos con maíz ya está este bastante bastante crecido por eso corre un poquito de prisa el tema de abonarlo porque si no dentro de poco pues hombre ya sabemos que no lo vamos a estropear pero en la realidad sí que lo estropearíamos mientras que ahora pues todavía se puede trabajar por el medio del campo sin mayor problema Bueno, pues ya prácticamente tenemos este campo abonado, nos queda un poquito bajar en el sentido contrario al que vamos ahora mismo, y ya lo tendremos acabado. Vale, pues tal como vamos nos queda ahí un poquito, venga, ya estamos acabando. Vale, perfecto, pues ya hemos acabado con el campo 16, vamos ahora hasta el campo 24, aunque primero nos vamos a tener que pasar por la granja a recoger más abono porque no nos llega al que tenemos en la abonadora. Decir que previamente he estado abonando el campo 19 y por eso cuando llegué aquí a este campo 16, pues prácticamente ya el depósito de la abonadora ya venía medio vacío. Y de ahí que ahora nos hayamos quedado sin abono suficiente para poder esparcir en el campo 24. Bueno, pues ya estamos llegando a la granja. Ya veis que los cultivos están bastante crecidos, todos ellos. Bueno, pues aquí estamos ya, ya estamos, vamos a rellenar. Desde aquí ya podemos rellenar, ya es, no, ahí aún no, vamos a darle un poquito más para atrás, hemos acabado ahí. Hemos vaciado uno de los palets que teníamos de abono. Bueno, pues nos quedan todavía, bueno, pues nos queda uno solo, un palet de abono. Bueno, pues venga, vamos, vamos a dirigirnos al campo 24 para abonar ese. Bueno, pues ahí está el campo 24. Vamos a bajar un poquito la velocidad para realizar las labores de abonado. Pues ahí vamos, venga. Bueno, pues este es el último campo que nos queda por abonar, como decía, y ya luego lo que nos resta, pues es empezar ya la recolección en cuanto el fruto esté maduro. Y empezar, pues eso, todo un nuevo ciclo de recolección en la granja. Comentaros también, aprovechando que hoy va a ser un gameplay un tanto corto, que la verdad que estoy un poquito mosca desde que, o preocupado más bien desde el hecho de no poder producir ensilaje para los animales, ya que eso nos va a dificultar el tema de la cría de vacas. Entonces, es cierto que podemos crear balas de paja y producir ensilaje a partir de balas de paja. Vale, pero para eso no necesitamos entonces los hilos propios de producir el ensilaje. Lo hubiésemos planteado de otra manera. Es cierto que ahora mismo tenemos un montón de dinero proveniente de la venta de ese ensilaje que teníamos en el silo. Pero la verdad, yo prefería tener el ensilaje para poder criar las vacas y no tener ahora estos 260.000 euros y no tener el ensilaje, porque tenerlo y no poderlo aprovechar no me sirve de nada. Entonces, dada esta circunstancia, pues me estoy replanteando un poquito cómo continuar con la serie. Evidentemente vamos a continuar con la serie de Farming Simulator, pero el tema es cómo lo vamos a hacer. porque, ya digo, a mí personalmente me toca un poco las narices el haber acumulado y haber pasado tantas horas de trabajo acumulando hierba para poder producir el ensilaje, para comprarnos las vacas y poder criar vacas y ahora de repente encontrarnos con el hecho de que no nos ha valido nada. No podemos criar vacas porque el silo se ha convertido en algo estéril, algo inútil, algo que tenemos ahí de adorno, simplemente. Vamos a darle aquí a este trozo que se ha quedado. Por lo tanto, ya digo, no sé muy bien cómo afrontar ahora mismo esta situación. No sé cómo plantearme la serie de aquí en adelante. Me estoy planteando incluso la posibilidad de iniciar una nueva serie. Me estoy planteando, como decía, la posibilidad de hacer una nueva serie desde cero. Pero, vamos, es que empezar desde cero tampoco tiene mucha lógica de cuando hemos estado trabajando un montón de horas para tener todo cuanto tenemos. Por lo tanto, no sé muy bien qué hacer. Si dejarlo ir tal cual está y empezar ahora a producir ensilaje en balas y dar por perdido el silo, darlo por inutilizado o qué narices hacer. Pero bueno, eso lo iré pensando y posiblemente en próximas entregas os vaya diciendo qué decisión he tomado y qué vamos a hacer al respecto. Bueno, pues por hoy no tenemos nada más que hacer, ya tenemos todos los campos abonados, tenemos todo fertilizado y por lo tanto lo único que nos resta es esperar a que madure el producto y que podamos recolectarlo. Lo cierto es que todo esto que os estaba comentando ahora, antes de que iniciemos un nuevo ciclo de producción en el campo, tenemos que tenerlo claro. Tenemos que tener claro qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Pero bueno, ya digo, en un próximo gameplay, en las próximas entregas, si no es en la siguiente, será en la otra, os comentaré la decisión tomada y qué es lo que vamos a hacer. De todas maneras, si alguno de vosotros quiere dar algún consejo, se acepta. Dejarlo en comentarios y tomaremos buena nota de todo cuanto vayáis diciendo. Dicho esto, nada más, despedirnos, despedirnos como siempre, recordándoos que le deis like si os ha gustado el gameplay, que os suscribáis al canal si es que todavía no estáis suscritos a él, que dejéis vuestros comentarios al respecto del gameplay, de la serie, del canal, de lo que queráis conveniente. Ya ha habido incluso consejos de qué podemos hacer a partir de ya y por supuesto, cómo no, recordaros a todos que mañana nos vemos de nuevo. Chao, chao. Chao.